Señores políticos de Navarra y España, les pregunto si ustedes trabajarían como nosotras trabajamos, sin derecho a paro. Limpiando, conduciendo, cuidando, cocinando, lavando, planchando, porque hacemos de todo y sin derecho a paro. ¿Lo harían? Bueno, pues básicamente lo que queremos las trabajadoras del hogar es tener unas condiciones de trabajo igual que las condiciones que tienen todos los demás trabajadores. La reivindicación fundamental es la integración de las empleadas del hogar de toda España en el régimen general de la seguridad social. La situación es que nosotros cotizamos, pero no tenemos derecho a paro. Es decir, el gobierno español nos cobra a las empleadoras, que son las jefas nuestras, les cobra la cotización, pero el gobierno español se lleva toda esa cotización al cajón. Pero no desvía dinero al paro y no tenemos derecho a paro. Cualquier trabajador cotiza su seguridad social y hay un dinero que se va para el paro. Por eso mañana lo echan de la empresa o cierra la empresa y tiene paro. Nosotros no. Volvemos a pedir a este gobierno que no nos abandone, que no mire para otro lado, que nos tiene lo más hondo de su suelo, tirados. Queremos tener derechos como todos los trabajadores. Ya está bien de que seamos invisibles al mundo, sin ningún derecho, sin ningún convenio, sin derecho a paro y sin una ley que nos proteja. Queremos que nos integren en el régimen general de la seguridad social, que hasta ahora nos tiene en un régimen especial solo para nosotros. Ya vale de mirar a otro lado. Estamos en la economía sumergida y queremos ser visibles como todo trabajador. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.